Justo la pregunta TDTV del programa de hoy tiene que ver con esa lucha por mantenerse en primera división. Y la pregunta es bastante directa. Y escúchenla bien. ¿Qué equipo te gustaría que salvara la categoría? Son cosas muy diferentes lo que querés o lo que te gustaría a lo que crees que va a pasar. Pero acá es ¿Qué te gustaría? ¿Qué equipo te gustaría que salvara la categoría? Felipe Valencia, te escucho antes de ver cómo están los porcentajes en la pregunta TDTV. ¿Quién me gustaría? No quién va a ganar el partido, no quién futbolísticamente llega mejor. ¿Quién me gustaría a mí que se mantenga en primera división? A mí particularmente me gustaría que se quede el vida en primera división. Porque es un equipo de historia, porque ya fue campeón dos veces, porque ha sido la cuna de muchos de los más grandes talentos de la historia del fútbol hondureño. Si es más, el hondureño con más gones en la historia de la Champions salió del vida. Y creo que ese es el argumento más de memoria, más corta, pero el que tengo más a la mano para decir que no me gustaría a mí particularmente que descienda vida. No con esto digo que quiero que desciendan los lobos. Porque también han sido cuna de muchos jugadores que hoy conforman la selección nacional. como Jorge Álvarez, Carlos Fineda, Jorge Benguché, han dado paso al crecimiento de un sinfín de futbolistas. Los lobos de la UPN. Pero si me preguntás a mí si tengo que decidir uno de los dos, a mí me gustaría que el vida no descienda en el fútbol hondureño. Porque sería la primera vez y sería, la verdad que sería bastante triste por todo lo que ha ocurrido a nivel administrativo. Sí, pero sería... Sería muy triste porque no... Para el vida. Para el vida y para la gente de la Seiba, evidentemente. Para la gente de Lobos, bueno, ni modo. No para toda la gente de la Seiba. Hay personas de victoria que estarían... Ah, unos muchachos que jugaron la jornada 16 sin hacer tiros al arco. Bueno, eso sí. Yo creo que ellos muy tristes no van a estar si terminan por la gente de la vida. La pregunta es bien difícil, obviamente, porque como mencionaba Felipe, no es que nos gustaría y solo falta que nos pongamos la camiseta. No, tampoco es ese sentido. Yo, por ejemplo, soy un fiel defensor de lo que sucede en el terreno de juego. Porque muchos vienen y sacan la bandera de, por ejemplo, ojalá que decida Real Sociedad por la cancha que tiene, etcétera, etcétera. No, para mí las cosas se ganan o se pierden dentro del campo. Y ojalá que mañana, únicamente este sábado, hablemos de lo que sucede en el terreno de juego. Y que el equipo que mantenga la categoría es porque se lo mereció, principalmente en esta llave. Porque lo que pasó en la temporada es otro asunto. Ninguno de los dos. Entonces, quien mantenga la categoría, que bien, que bien por ellos, pero que se lo ganen en el terreno de juego. ¿Pero quién te gustaría entonces? Déjame armar. ¿Qué querés que diga de un solo? Tengo que armar el castillo de naipes, tranquilo. Ah, mira, bueno. Bueno, repito, soy un defensor de lo que sucede deportivamente. Dicho eso, me gustaría que Elvira se quedara. Por todo lo que mencionaste, tenés razón. La historia, obviamente. Los jugadores, es una cuna importante. Es un equipo que le da ánimo a la Liga Nacional. El hecho de visitar a la Ceiba, ya fue muy interesante. Era colorido. Es correcto. Entonces, por 51%, 49% yo diría Elvira. Correcto. Ahora, fíjate que hay diferentes detalles. Sí. Primero, sí se puede vivir sin un equipo en la Ceiba, sin otro equipo. O sea, ya Victoria no estuvo. Sí, se vivió. La vida continuó. La vida continuó. Correcto. O sea, poder se puede. Irónicamente, la vida continuó. Exacto. Poder se puede. Si se va Elvira, pues ni modo. No vamos a volver a tener clásicos de vino hasta que regrese Elvira, si es que regresa. Si es que se va. Ahora, si se va UPN, oíme, ya no tendremos fútbol en el sur, entonces. Porque hay que decirlo que también UPN llevaba partidos, lleva partidos a Choluteca, que Motagua vaya, que Olimpia vaya, que Maratón vaya, Real España vaya. Eso también le da otro. Porque, a ver, oíme, tenemos dos equipos en San Pedro. Tenemos a dos equipos acá en Tegucigalpa. Hubo uno en Olancho y parece que va a ascender Juticalpa, que está peleando por ello. Entonces, está bien sectorizado y está bien que tengamos fútbol en el sur y demás. Pero bueno, son detalles nada más. Yo eso es lo que quiero, que se quede Elvira por detallitos. Pero creo... ¿Crees? ...que se va a quedar UPN. Uy, bueno, mira, el fútbol en la Sultana del Sur es algo verdaderamente especial. Lo de Lobos es una historia que se escribe desde 2017 para acá, siendo un equipo muy correcto, sin polémicas de cuestiones administrativas, sin ningún episodio violento de su aficionado. Es un equipo muy correcto, que además está de la mano con una institución educacional de nuestro país muy importante. Así que, tampoco es que queremos ser los verdugos de Lobos. Igual, te iba a decir lo siguiente, que vos y yo queramos que se quede Elvira igual, porque al final puede terminar descendiendo con todo y que nosotros deseáramos con toda nuestra fuerza que se quede. Bueno, a ver, yo dije que, por ejemplo, yo, o sea, respondiendo a la pregunta, que la pregunta nos tira contra la cuerda. No, 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 es que vos de qué color es tu corazón, ananjado o rojo? Exacto, entonces, solo tengo que votar por una opción. Ahora, yo quiero, me gustaría, en base a la pregunta, que se mantenga Elvira en Primera División, pero creo que no le va a ajustar, aunque haya ganado el partido de vida. Yo creo que va a ganar el partido, o como sea, en tiempos extra o penales, creo que UPN se va a quedar en Primera División. ¿Vos crees que Elvira se va a quedar o crees que será UPN, más allá de lo que te gustaría? Ya lo vamos a ampliar, pero yo creo y quiero que se quede Elvira. Ok, veamos cómo está. Yo quiero y también creo que se quede Elvira. Ok, veamos los porcentajes, veamos cómo está la votación. El 73.2% dice Elvira. Ponele vida, pa, pa. El 26.8% dice que UPN es. Curiosamente, lo que te que lo de UPN es bien curioso, o sea, el equipo obviamente no tiene esa gran cantidad de aficionados, tiene sus seguidores, pero dime, desde que, desde que hicieron la publicación y se retractaron, comenzaron a ganar. La gente se volcó al lado del Vida. Sí, sí, lo que pasa es que no seguir el folclor, si no estás en el coliseo romano, te ganas a todo el público en contra. Así que, bueno, y sobre todo en Twitter, que fue donde se originó la batalla de los memes entre Lobos de Vida, que para nosotros Vida la ganó por goleada esa tremendamente, pero, sí, 3-1. Pero el final en la cancha, ya viste cómo fueron los primeros 90 minutos, cerrado, peleado, derretidos por el calor de la ceiba, ahora lo va a derretir el calor de Choluteca. Va a ser una batalla campal, definitivamente lo que nos espera, si estamos en Choluteca. Yo quisiera que permaneciera el Vida, si pudiera de alguna manera, que hagan el dichoso torneo de 12 ya para lo que queda del año, por mí que se queden los dos, perfecto. Eso sí, no, eso sí. Por mí que se queden los dos. Para mí, si yo pudiera, si estuviera en mis manos, por mí que se queden los dos, igual. Ah, qué fácil. No, o sea, si yo pudiera, pero como tengo que elegir uno de los dos, por mí el Vida le da un agregado a la Liga Nacional que los Lobos, pues, no le brindan al espectáculo. O sea, yo creo que si nos ponemos a contabilizar desde que ascendió UPN, fue más protagonista UPN que el Vida. Los torneos donde el Vida fue, donde hizo algo importante, fueron contados con la llegada de la nueva junta directiva. Los primeros dos torneos le dio ánimo a la Liga Nacional. Pero si nos ponemos a contar desde que ascendió UPN, creo que ha hecho más cosas importantes UPN. El Vida ha estado coqueteando con descender varias veces. ¿Sabes qué número es este? ¿Qué número es el que estás haciendo con la mano? Dos. Ese es el número de veces que ha sido campeón el Vida. Dale. No, no. Dos siempre va a ser más que cero. Y el Nottingham Forest ganó dos Champions. Dos siempre va a ser más que cero. Sí, perfecto. Entonces, cerremos el tema. ¿Sabes además dos? Dos goles de Luis Palma en Champions. Cerremos el tema. Bueno, igual invitación para que usted también nos haga conocer su elección entre los dos. ¿Cuál le gustaría que se quede en la primera división del fútbol hondureño? Recuerde que el partido está pactado para este sábado a las 3 de la tarde en la Sultana del Sur, en el estadio Emilio Williams Agassi. Gracias.